Buenos días, México, buenos días Radio Fórmula, buenos días Jaime. Muy buenos días, pues hemos estado viendo lo que sucede en las calles de Florida, particularmente en Miami, hay galgarabía, hay fiesta, ¿cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos nosotros a la distancia ver lo que sucede allá? Veíamos una playera de maldita revolución a través de una de las imágenes que nos mandaba Reuters. Bueno, tienes que asimilar, y la gente tiene que asimilar que estamos hablando de la capital del exilio anticastrista, Miami, y frente a las afueras del principal sitio, que es el restaurante Versalles, sitio tradicional de las manifestaciones anticastristas, de reuniones, etc., durante toda esta década, es donde nuevamente, espontáneamente, centenares de cubanos han salido desde que se enteraron de esta noticia. Esta noticia llegó aquí, a la Florida, a poco más de la medianoche, después que el presidente Raúl Castro, en una escueta nota en la televisión nacional, anunciar el deceso del exgobernante y su hermano mayor, de 90 años, Fidel Castro, que bueno, ustedes saben que tiene muchos que lo admiran, otros muchos que le reprochan, y así no hay que descartar, hay que asegurar que es una personalidad que ha jugado un papel en la historia latinoamericana, ¿no?, de este siglo y de finales de la segunda mitad del siglo pasado. Es una realidad, y yo te digo, toda la madrugada, toda la madrugada, centenares de cubanos vieron a esas calles miamenses a celebrar la muerte del exgobernante, e incluso este jolgorio iba a seguir en la mañana y seguramente seguirá en próximas horas. O sea, paralelamente, bueno, como tú sabes, el Consejo de Estado de Cuba ha decretado nueve días de duelos nacionales con la suspensión de todo tipo de espectáculos. Dígame, Javier, a mí, Jaime. Miguel, tú eres cubano, tú trabajas en Florida. ¿Para ti qué significa personalmente lo que sucedió la muerte de Fidel Castro? Bueno, era una muerte esperada. Era una muerte esperada, teniendo en cuenta ya que son noventa años, y yo creo que es esperar que la ciudadanía en la isla y fuera también conozca un poco más de detalles de cómo fue la muerte, de qué murió. No se ha dicho nada, se ha dicho solamente que se esperaba una comisión organizadora que dijera sobre los datos y los detalles de cómo será la sonra fúnebre. No olvidar que hace unos años, tres o cuatro años, ya atrás era público, los trabajos de remozamiento en torno al cementerio de Santa Ifigenia, en la segunda provincia del país, que es Santiago de Cuba, y allí donde les radican, allí donde reposan los restos de nuestro apóstol, de nuestro héroe nacional, José Martí. Así que todo está enfilado a que los restos de Castro irán hacia ese sitio, que por cierto, también debo comentarte que me llamó la atención el hecho de que se anunciara su cremación. O sea, va a ser cremado. Yo pensaba que mucha gente como yo pensaba que no iba a ser así, ¿no? Pues, Miguel, permítenos mantener el canal abierto con ustedes, con la gente que está en Florida, gente cubana que estuvo cercano a todo lo que está alrededor del ámbito de lo que gobernó y de lo que generó el propio Fidel Castro. Permítenos mantener la señal abierta mañana, permítenos hacer una comunicación nuevamente contigo cuando estemos en la radio y en la televisión, para que nos ayudes a comprender la magnitud que tiene para la gente, para la comunidad cubana radicada en Estados Unidos, particularmente en Miami. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias por este contacto y en medio de nuestro quehacer, aquí estaremos. Debo precisarte, yo no hace mucho tiempo estoy aquí en la Florida, acabo de llegar casi, que se puede decir, pero bueno, llevo 40 años en el oficio. Más de 40 años en el oficio de periodistas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Miguel, que estés muy bien, muchas gracias, muy buenos días.